1, 2, 3 Que cosa más bonita, mirad Vienen dos cojincitos por 8 euritos Están también así En este color y me encantan 8 euritos que granditos son Mirad, protectores de carne 10 euros, miren así 10 euritos Mirad, una colchita, una mantita así finita Que chula que está por 7 euritos Con lo que me encuentro Dos protectores de almohada, mirad que baratos 6 euros, vienen dos Así que mirad que cojines más preciosos Con este brillo, este color, que precioso Vienen dos cojincitos 10 euros, me gustan también así Que bonitos que están, me encantan Estos valen 12 Vienen dos cojincitos Están también así La verdad que me gusta mucho lo que es el tacto que tiene Vienen también dos Valen 12 Cojincitos así de pelito De osito de peluche, me encanta Y es bastante grande Valen 5 Luego están estos Vienen así En este pelito Me encantan Vienen dos Valen 8 Están así en este color también Que me han enamorado 8 Mirad Miren aquí Lo he leído y pone que son dos cajitas de joyería Yo veo aquí dos bandejitas No sé, se pueden usar estos para lo que lo queráis No sé Será para poner joyita o llave A lo que vosotros queráis Vale 12 Chicas mirad que plantitas más bonitas Así Chiquititas Con sus pedrocillas Que maceterillos más bonitos Vale 3 3 euritos Chicas mirad que espejito más guay Para dejar aquí una bandejita Lleva también El espejito muy chulo Y vale 7 euros Mirad lo que veo Que cosa más bonita Esta costina así Con un bordadito Las hay lisas Esta con el bordadito Me ha llamado la atención Valen 12 Qué jarrones más bonitos Así Redonditos que hay Espero que no se me caigan Vale 8 Mirad estos vasitos Para poner una velita adentro Me encantan Y tienen de precio 2 euritos Y esas plantitas Qué bonitas Así de colorcillo Así Estos cactus Me encantan Valen 3 Mirad Esta noche Ahora a 4 euros Mirad Unas mantitas De picnic De viaje Unas mantitas Para ponerla en el césped En el suelo No sé Y son así Valen 4 Estoy en la zona de niña Y mirad Qué sombrero me encuentro De niña Me encantan 4 euritos Qué cosa más preciosa Me encuentro aquí Mirad También esta gorrita Qué chula Y vale Esta vale 6 Mirad Aquí en la zona de niña Mirad Qué sandalitas Estaban a 10 Se han quedado en 5 Y mirad Qué zapatillas Estaban a 6 y medio Y se han quedado en 3 Zapatillas así Con suela de esparto Zapatillas 8 y medio Y se han quedado en 5 Estas bailarinas de niña Qué bonitas Están también así Y valían 8 Y se han quedado en 5 Mirad Una pizarrita de re león Qué chula Qué bonita Están las pizarritas Tiene de precio 7 Estoy en la zona de Disney Y mirad Lo que me encuentro De mini Y de mini Qué cosa más preciosa Mirad Una funda nórdica Con los balmadones Vienen así Con esos dibujitos Valen Valen 20 Me gustan estas cositas Para colgar así en la puerta 2 euritos Mirad estas tazas de mini De Mickey Mirad Estos tienen de precio 7 Y Mirad qué cojines Mirad qué cojines más chulos De Mickey y de Minnie Que me he quedado heladas Me encantan Vienen así La parte de atrás Y Tienen de precio El cojín Vale 8 Y luego tenemos también Estas libretitas Mirad qué chula Está la libreta Los de estos de notas Que cuando lo abren Mirad los dibujitos Vienen así Y el blog de notas Vale Está todo de mini Y de Mickey 3,5 Mirad qué mancitas De Minnie y Mickey 8 euros Qué chulas Que están con los dibujitos Me encantan 8 Mirad qué fondo de móvil Más chula de la Minnie Vale 4 euros Para el iPhone 6, 7 y 8 Y esto es que cosa más bonita Dos bolígrafos Qué bonito Que están las bolis Estas De Minnie y Mickey 2,5 Más chula de la Minnie